Continuamos con Bitcoin, la moneda del futuro, que es cómo funciona y por qué cambiará el mundo, un libro de elbitcoin.org Introducción en capítulo 1 Introducción, el 19 de julio de 2010 descubrimos a Bitcoin Lo sabemos porque fue ese el día en que publicamos una entrada de blog anunciando la buena nueva Ya está entre nosotros la primera moneda digital descentralizada Concepto que, a decir verdad, todavía no alcanzábamos a comprender del todo Apenas conocíamos el significado de la palabra criptografía Así que el funcionamiento de Bitcoin era poco menos que un misterio para nosotros El fascinante paper de Bitcoin, escrito por un tal Satoshi Nakamoto Nos había dejado más preguntas que respuestas Sin embargo, leyéndolo tuvimos una corazonada Intuimos que algo grande se estaba gestando y lo dimos a conocer La entrada fue breve y contundente Con ustedes, Bitcoin, la primera moneda digital basada en una red peer-to-peer Recordemos que sin dinero de curso forzoso, casi en ningún estado podría financiarse hoy en día Y tengamos en cuenta que, salvo eliminando internet, parece imposible frenar este tipo de innovaciones ¿Será el principio del fin de la mayor estafa de la historia? En aquel entonces, cada Bitcoin cotizaba aproximadamente a 0,005 dólares Lejos estaban aún los artículos acerca de Bitcoin en medios masivos de comunicación Los sitios de intercambio de Bitcoin por otras monedas Los debates acerca de la viabilidad del sistema La febre de la minería Bitcoin El aumento parabólico del precio Los robos La explosión de emprendimientos relacionados con Bitcoin Las conferencias internacionales En marzo de 2011 volvimos a prestarle atención a aquel asunto de la moneda peer-to-peer Junto cuando la historia estaba a punto de empezar a desplegarse Las palabras de Gavin Anderson, líder actual del proyecto Bitcoin En una entrevista de radio despertaron en nosotros nuevamente aquella sensación De estar ante un fenómeno de consecuencias económicas y sociales muy profundas Pero fue tras leer prácticamente todo el material disponible acerca del tema Cuando nos convencimos de estar asistiendo a los preludios de un cambio radical Comparable al que dio lugar en el siglo XV, la imprenta de Gutenberg Es normal que nuestras afirmaciones parezcan un tanto exageradas Al fin y al cabo, los actos evolutivos no son precisamente frecuentes Por eso hemos decidido reunir en este libro todas las razones que explican Por qué habla un antes y un después de Bitcoin Por qué Bitcoin actúa como una fuerza liberadora Y por qué Bitcoin será ubicuo en un futuro no lejano Tal como lo es Internet en la actualidad Hoy, a más de dos años de aquella primera aproximación al concepto de una moneda digital descentralizada Y más de un año después de habernos abocado a la divulgación del tema en español Nuestro entusiasmo sigue creciendo Si te preguntas por qué, simplemente sigue leyendo y encontrarás la respuesta Esperamos que disfrutes de esta selección de artículos, ensayos, entrevistas y tutoriales Tus comentarios serán muy bienvenidos en elbitcoin.org.contáctanos Continuamos mejor entonces en el siguiente episodio con la primera parte Las bases, diseño y designio de Bitcoin Capítulo 1 que es Bitcoin y cómo funciona Déjanos un like, suscríbete y un comentario Nos vemos